Esta canción es para ti Luis ¿Qué? Con el artista que me hiciste Ah, ya, ya En la grabanza de tu papá Hoy como mañana y como siempre Y de neve a diciembre Y una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Sesenta y nueve Tiempo de amor a pura y segura Con el sol, el luz y el brillo Debes en tu amor alumbra Este amor en que vive en que no veas Ah, que vive en que no veas A la escondida Chicas A la escondida ¿Cómo qué? A la escondida Mi alma vibra Mi cuerpo albe A la escondida A la escondida Cada tarde Te siento Piel de ángel A la escondida Piel de ángel Tengo que amarte Como un sur Como un sur A la escondida A la escondida Cada tarde Se siento Siempre me he preguntado ¿Cómo será tener un amante? Como un sur A la escondida Como un sur Que amelico Dice la señora Señora Por favor De seis a nueve Tres horitas ¿No crees que sea suficiente? Para el Por favor ¿O no? ¿Te basta? ¿Sí? No, no sé ¿En media hora? En media hora Dice la Estela Mira O sea Tipo gallo Pum, pum, pum Ya, ya Aguenta su polvo De gente No sabuden Es que es un pelón Eso ahorita está bien Claro Una hora para calentar Una hora para amar Y una hora para olvidar ¿Sí o no? Claro Para el saldo ¿Algún para el trago? Sí Sí, porque Después de tres coros Que te pase el trago Y la ves como ¡Ay! Te desanima Así que mejor Que quede ello Te siento Tiene De antes Gracias Muy bien Cumplimos con la vida Una canción de Roberto Jordán Hermosa, por cierto Que dice Que yo Esta es mía Venga Te voy a decir